Charros y amigos a tu canal de información y quédate el día de hoy porque te traigo una nota súper interesante y vamos a hablar de Emilio Lozoya, recordemos que este fue director de Pemex en el sexenio de, bueno, una parte del sexenio de Enrique Peña Nieto y la cual fue donde se orquestó el robadero, un robadero amigos sin precedentes a Pemex con comprando plantas de fertilizantes que no servían a sobreprecio, con temas de Odebrecht, con licitaciones leoninas, con contratos leoninos, como diría el presidente, con temas en donde ya está toda la familia involucrada de Emilio Lozoya qué vergüenza ha de ser, ha de estar ahorita teniendo la vergüenza de su vida Emilio Lozoya ante el público porque hasta su hermana acaba de aparecer en los papeles donde se lavaba el dinero de lo que se robaba Emilio Lozoya y con todo esto el hermano ha tratado de sacar un amparo, vamos a ver aquí si se lo aceptaron, se lo negaron quieres saber más del tema de la familia Lozoya, pues quédate aquí amigos porque vamos a empezar con noticias, vamos a darle y bueno amigos vamos otra vez a retomar la información de Emilio Lozoya, si te gusta esta información dale like amigos, regálame tu suscripción también para que estés al tanto de todo lo que está pasando en el acontecer nacional, poco a poco vamos haciendo más y más grande esta comunidad de ciudadanos que nos informamos, entonces el día de hoy se acaba de dar a conocer que Emilio Lozoya si de por sí ya había estado involucrado su mamá en el tema del lavado de dinero que si de por sí la habían traído de Alemania para que rindiera cuentas ante la justicia mexicana ahora se da a conocer la otra parte donde su hermana también está metida amigos en este tema y qué vergüenza, qué vergüenza y por qué porque me involucró a la familia para lavar el dinero de los cuales supongo que debieron de haber estado de acuerdo y nunca pensaron que llegaran las repercusiones como están recordemos que con Enrique Peña Nieto la impunidad de amigos estaba a la orden del día se enriquecían y nada les hacían pero ahora ha cambiado la cosa y es que el tema es que la hermana de Emilio Lozoya pues trató de sacar un amparo ante el tribunal octavo en materia penal en materia de amparos perdón el cual pues se la negó se la negó porque estaba advirtiendo cosas que ni al caso estaba tratando de que la FGR no levantara una orden de aprehensión pero ni eso pudo porque las pruebas que tiene la FGR son contundentes son determinantes primera vez que veo la FGR trabajar de buena manera en algo y es que recordemos que la PGR antes no hacía bien las cosas tan es así que ahorita tenemos amparos con lo de Duarte bueno pero eso es otro tema que vamos a traer también aquí y ahorita la FGR tiene también estructurado las cosas que ni la hermana de Austin tratando de sacar sus amparos con los jueces lo pudo hacer y ahorita está involucrada con un tema de defraudación fiscal y también con el tema del lavado de dinero porque ella es socia de una de las empresas con la que Austin bueno Lozoya y la mamá hacían el lavado de dinero y la triangulación de bienes y es que vamos a ver desde aquí todo lo que acontecía y es que también estaba metido Odebrecht recordemos esta constructora la cual le pagaba al gobierno bueno para la adquisición o licitación para constructores constructoras bueno es un sin fin que su dueño ya está en la cárcel allá en Brasil y ese es otro tema y es que también Emilio Lozoya fue beneficiado por esta empresa y es que ahí les va Odebrecht, Escalerón, Peña, Lozoya y demás la empresa Odebrecht de origen brasileño ha sido señalada como creadora de un sistema de sobornos de alcance internacional numerosos gobiernos fueron seducidos mediante grandes sumas de dinero ofrecidas como recompensas y a cambio de contratos para realizar la realización de obras públicas a cargo de la transnacional brasileña el primer procurador que se lanzó contra esta empresa ha sido estadounidense luego de que luego de lo cual otros países siguieron ese mismo rumbo precisamente contra altos funcionarios incluso expresidentes en Brasil el caso de amplios vuelos en México todo parecía apacible no obstante que nuestro flamante procurador había viajado a Brasil para recabar los datos necesarios para poner en claro los contratos de Pemex con Odebrecht sin embargo la PGR ocultó todo lo que se pudo saber al respecto y declaró que seguían investigando el asunto por su lado Odebrecht se dio el lujo de responder a López Obrador quien se había atrevido a señalar esa empresa como repartidora de mordidas mediante el argumento de que es imposible que en México esa compañía pudiera organizar un sistema de sobornos ahora después de testimonios rendidos en Brasil los mismos directivos de Odebrecht en el país declaran estar listos a colaborar parece imposible pero Marcelo Odebrecht es socio mayor y presidente de la empresa que lleva su propio apellido logró una entrevista con Enrique Peña Nieto en 2013 cuyo contenido naturalmente está en la más completa oscuridad entonces al final la situación abre un enorme campo de hipótesis podrían los 10 millones entregados presuntamente a Lozoya estar relacionados solo con algunos contratos que solo serían para el director de Pemex mientras otras cantidades mayores hubieran sido entregadas a diversos miembros del gobierno antes y después del 2012 es decir algo le hubiera tocado a Felipe Calderón entonces con todo esto pues es un llamado es una muy interesante columna del proceso en donde te da a detalle todos los movimientos que hizo Odebrecht y es que nosotros ya conocemos la historia sabíamos que había corrupción en Pemex sabíamos hasta que nivel llegaba que no solamente jugaban con Odebrecht sino que jugaban con otras empresas Oro Negro bueno es un sinfín de movimientos que se podían hacer ahí en Pemex era la caja grande del PRI y ahora pues ya no está a disposición y están saliendo cada vez más notas y es que también con esto además de que se le acusa a Emilio Lozoya si de por sí se le acusaba lo de la compra de Fertinal esta empresa chatarra la cual la compraron a cuatro veces su precio y el cual pues también por eso está siendo pues procesado para detención este Emilio Lozoya lo quieren capturar pero está profugo de la justicia y es que con todo esto le niegan amparo a hermana de Lozoya contra orden de aprehensión y es que todo esto sale de los sobornos amigos como siempre el lavado de dinero está con todo ello con toda su familia niegan amparo a hermana de Emilio Lozoya contra orden de aprehensión por lavado de dinero de acuerdo a la FGR Gilda Lozoya era la beneficiera de Latin American Asia Capital Holding LTD una empresa offshore que recibió depósitos de hasta 3 millones 150 mil dólares el juez Luz María Ortega Tlalpa titular del juzgado octavo de distrito de materia en materia penal le negó el amparo a la hermana de Emilio Lozoya Gilda Lozoya Austin contra la orden de aprehensión por delito de lavado de dinero relacionado con el caso Odebrecht Andele toda la familia involucrada que vergüenza lo anterior luego de considerar infundados los argumentos de la quejosa debido a que en la carpeta de investigación hay datos de prueba que permiten establecer la existencia de un hecho con apariencia del delito de operación con recursos de procedencia ilícita según información en la sentencia del juez del distrito en noviembre de 2012 se realizaron dos transferencias bancarias la primera se realizó el 7 de noviembre por un monto de un millón 500 mil dólares y la otra el 13 de noviembre por un millón 80 mil dólares recursos que se dieron para adquirir un inmueble a favor del exdirector de Pemex de acuerdo con la Fiscalía General de la República Gila Lozoya era la beneficiada de la Latin American Asia Capital Holding una empresa de offshore que recibió depósitos de 3 millones 150 mil dólares equivalente a 60 millones de pesos entre abril y junio de 2012 contra la compañía vinculada la constructora Odebrecht miren nada más o sea el tema la inconsistencia entre la ocupación estudiante y la cuenta bancaria de Gila Lozoya que motivó la sospecha del banco GONET y CIE donde se encontraba abierta la cuenta de Latin America en el banco tras un análisis de transferencias bancarias de la compañía que extendían los 300 mil dólares permitidos desde ahí en el perfil de la estudiante Gila Lozoya Austin decidió clausurar la cuenta el 22 de junio de 2012 y emitir alertas de posible lavado de dinero de esta forma la juez Ortega Tlapa determinó que el juez de distrito responsable no transgredió el principio de presunción de inocencia al emitir la orden de aprehensión reclamada porque esta solo tiene por objeto obligar a Gila Lozoya a comparecer en la audiencia inicial en la que decidiera sobre su vinculación o no prácticamente se lo resumo al final ella tenía la ocupación de estudiante y por ello abrió una cuenta bancaria en donde le depositaron más de 3 millones 150 mil y pues obviamente esto sacó las alertas de la situación y por ello ahorita está siendo acusada de lavado de dinero al final pues también Lozoya ha estado involucrado como les digo en el fraude de Fertinal agronitrogenados en donde pagó tres veces la cantidad por esa empresa chatarra y que también Lozoya advirtió el abogado de Lozoya advirtió que fue por parte y presiones de Enrique Peña Nieto por lo cual pagó esa cantidad al final amigos también abogado de Lozoya confirma caso de Fertinal pues que también Javier Coello abogado del exdirector de Pemex pues también confirmó que es un tema de corrupción por parte de Enrique Peña Nieto y que no tiene nada que ver no vamos a escuchar también lo que sucedió con su mamá que al final toda la familia está metida en la corrupción está en este tema y es que la madre de Lozoya estará al menos seis meses en prisión domiciliaria ya lo habíamos visto aquí en el charro político donde un juez determinó que la Fiscalía General de la República presentó pruebas suficientes para acusarla de asociación delictuosa y lavado de dinero y esto porque recordemos que se encontraba en Alemania lavándole el dinero a Emilio Lozoya obviamente eso no lo han dicho las autoridades pero es algo obvio porque si tenían cuentas en Andorra y en otros países de Europa que son paraísos fiscales pues obviamente estaba en Alemania lavándole el dinero y con todo esto pues bueno vamos a ver qué es lo que sucede mi nombre Asisna Borjiménez espero que te haya gustado esta nota informativa déjame los comentarios que te parece todo esto que te parece que le hayan negado el amparo a la hermana de Lozoya a pesar de que supuestamente no tiene nada que ver supuestamente también como ves la detención prácticamente de toda la familia de Lozoya está bien está mal déjala aquí en los comentarios los leemos todos y que le hayan negado que le hayan negado que le hayan negado que le hayan negado